Cruces y altares Olor a infieso La vida eterna O sin nombre cuando has muerto Es el camino De los hombres rectos Son los rodeos Que te alejan del infierno Pero si buscas Tener talento Sabes que el eco es quien te nombra todo el tiempo Hay un atajo Sendero incierto A cuatro metros De ese cielo está el aberno Donde el diablo Te ofrece la gloria Te da su aviento Y a tu alma pone precio Donde el diablo Te ofrece la gloria Y tu talento Pagarás con sufrimiento Y a tu alma ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Éxito en la vida, éxito después de muerto Serás maldito, sin tú saberlo Hasta la noche en que te caiga encima el cuervo Donde el diablo te ofrece la gloria Verás su aliento y a tu alma pone precio Donde el diablo te ofrece la gloria Y tu talento pagarás con sufrimiento Y tu talento pagarás con sufrimiento Donde el diablo te ofrece la gloria